Real, felicitaciones. Primero que todo, buenas noches, muchas gracias. Pues la verdad muy contentos, muy felices. Habíamos ya tanto por esto y la verdad es que el trabajo no traiciona. Y solo queda disfrutar y ya enfocarse desde mañana en el partido de jueves. Esto es rapidito la celebración porque sigue esa ilusión de la sudamericana. ¿Cómo va la musiquita, el ambiente? ¿Cogió usted el celular, el DJ? No, la verdad es que todos estamos muy contentos, era lo que tanto queríamos. Y pues la verdad es que estamos muy felices ahora a celebrar y a enfocarnos. Ya lo voy a saludar otra vez en un rútico Le Hablo mientras va buscando la cancioncita que van a poner todos para celebrar. ¿Cuál va a ser? A ver, ¿con cuál van a corear todos apenas se encuentren y llegue el grupo completo? Yo me enamoré de millonario. ¿Cómo dicen? Yo me enamoré de millonario, me enamoré. En una palabra, ¿cómo describe este título? Con todo lo que significa cerrar en casa, volver a ser campeones, el proyecto Alberto Gamero, los juveniles, el rival, los penales, el quinto penal. No, la verdad es que algo que no se cae sin palabras, es muy difícil de explicar. La verdad es que muy contento y muy feliz por el profesor que era lo que más quería.